Y en este momento le están haciendo entrega de la llave, vamos a regalarle un aplauso fuerte, felicitándole a que se oigan esos aplausos. Las protagonistas habitaban en una casita que ya estaba en muy malas condiciones, y hoy el sueño de tener una vivienda digna se hizo posible, gracias a la voluntad política del gobierno sandinista, que permite que las familias puedan habitar en mejores condiciones. Me siento infeliz, que no puedo caminar para ir a trabajar, no voy. Necesito que mi casa, que no tenía donde estar mi casa, también estaba desbaratando, pero Dios permitió darme mi casa, tocó a mi presidente, lo quiero mucho a mi presidente. Las condiciones de acá pues eran muy deterioradas, estaba la casa, y entonces gracias a Dios y a nuestro presidente pues que nos dio esta ayuda muy grande, y la gran bendición que Dios nos dio, y les damos gracias a ellos y a nuestra comandante pues Daniel Ortega y a su vicepresidenta que es Rosario Murillo. Las obras han sido palpables en cada barrio de Managua. En San Sebastián, la comuna capitalina ha invertido en calles para el pueblo, obras de drenaje pluvial, alcantarillado sanitario y obras de mejoramiento vial. Así que felicidades compañera, doña Cándida, que el día de hoy recibe esta vivienda digna, que es dicho sea de paso, siempre me gusta insistir en eso, la vivienda digna número 24, que el gobierno del comandante Daniel entrega a los vecinos aquí de San Sebastián. Mandémosle un aplauso al comandante Daniel y a la compañera Rosario por esas dos docenas de viviendas dignas. En el plan 2022 pretenden invertir 21 millones de Córdobas para 24 proyectos sociales en el distrito 2 de Managua. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.